Margaret, ayudar a cambiar vidas de niños es muy importante, pero creo que es más valioso si pudiéramos evitar que tuviéramos que atender a niños ya con algún problema. ¿Se puede lograr esto? 100%. A lo largo de nuestra experiencia de estos 12 años en ayudar a cambiar las vidas de muchísimos niños, y nos dimos cuenta que todos los papás quieren dar todo lo que está en sus manos, pero muchas veces ellos no tienen las herramientas, o vivieron una vida un poco difícil, o nadie les enseñó, o se casaron chiquitos, o se casaron grandes y con ningún tipo de experiencia para ser padres. Entonces, cuando tú informas, cuando tú les das a los papás desde que están literalmente embarazados, cuando tienen su primer bebé, y les empiezas a informar, empiezas a darles esas herramientas a los papás, automáticamente los niños van a crecer con otras fortalezas, y se van a cambiar vidas desde los padres. Oye, es muy cierto que todos vamos a la escuela, algunos van a la universidad, otros van a muchas otras cosas, pero en ninguna hay una clase que se llame, como ser papá, como ser mamá, o qué hacer con tus hijos. Y siempre estamos buscando información y encontramos N cantidad de información, que nunca sabemos qué tan buena o qué tan mala es, y creemos todo. ¿Se puede hacer esto y centralizarlo, encontrar, y tener el contenido que realmente sea útil? 100% y eso es lo que hicimos, creamos una plataforma en internet que se llama Capullo con K-Y, capullo.mx, y es lo que nosotros hemos trabajado, llevamos tres años y medio de trabajo, encontramos a las mejores especialistas en cada área, la mejor en el desarrollo, la mejor en la parte emocional, doctores súper especializados, ginecólogos, pediatras, lo mejor de lo mejor. Con nuestra experiencia, como les comenté antes, de más de 12 años, conociendo muchísimas terapeutas de México, y no precisamente en el país, sino que viven en otros lados, o de la República Mexicana, y etc. Y hicimos esta plataforma exactamente para eso, para ayudar, para cambiar este tabú que tiene la gente de muchas veces no tener una información correcta, o no saber a dónde llegarla, o no saber cómo buscarla. Hoy en día, gracias a Dios, tienes absolutamente todo en este lugar, y mucho más, porque se va a ir creando más, más material a lo que la gente, y a las necesidades de las personas, pero tienes, ¿qué te puedes imaginar? Haz de cuenta desde... Hablas de que tienes todo, ¿qué quiere decir todo? Porque unos dirán, bueno, son videos, son pláticas, son talleres, son cursos, son trabajos, ¿qué quiere decir que tienes de todo? ¿Qué tienes en Capullo? En Capullo hay cursos, talleres, clases, actividades, cuentos, podcast y artículos. O sea, todo eso, para el gusto de todo el mundo. Dentro de la plataforma, muchísimas veces en internet vas a ver un curso en YouTube, de repente, o un cuento para contarles a tus hijos, de repente, o de repente otra cosa, pero todo en un mismo lugar, creo que somos la única plataforma en internet de educación para padres, en la que contenemos absolutamente todo. Y que das herramientas, que es muy importante, porque una cosa es... Ah, ya oí un video donde dice que cómo, como decíamos nosotros en Padres para Padres y en otras, te enseñan cómo castigar a los niños, lo cual nunca lo vas a aplicar, pero está bien. Aquí es un curso de cómo manejar, cómo controlar situaciones, emociones y todo lo demás, ¿no? 100%, y también tenemos este tipo de herramientas que se complementan, hay contenido relacionado, haz de cuenta, tú quieres trabajar desde padre o cuidador también, la parte de tus emociones, entonces hay un curso de cómo controlar tus emociones como cuidador. Por otro lado, tienes un artículo que te puede complementar una actividad, el volcán de las emociones, por ejemplo, y también tienes un cuento, y entonces, y un podcast contándote una historia de una persona real que vivió una situación difícil y cómo salió adelante. Entonces puedes complementar el 360 grados de tu información y eso te ayuda realmente a estar mucho más tranquila, a tomar decisiones desde la información, porque muchas veces uno toma decisiones desde el estómago o desde lo que te da tu cabeza, pero aquí ya tienes una decisión desde tu información, desde una formación también, y estés mucho más tranquila que dijiste, bueno, siempre como padres nos vamos a equivocar, porque no hay padres perfectos. Pero cuando ya tienes un... ¿Quién te dijo? Yo sí, no, en mi caso sí somos perfectos. No, no es cierto. Pero cuando ya tienes información, puedes tomar mucho mejores decisiones. Y automáticamente puedes crear hijos y criar a hijos con herramientas para que sean los adultos del mañana con muchísimo más éxito. Oye, justamente de eso, todos nos preparamos, como decíamos, en la escuela, en la universidad, luego tomamos cursos sobre maestrías y doctorados para ser mejores en nuestros negocios, para que nos vaya mejor, para vender mejor, toma el curso de este, ¿cuándo tienes que tomar un curso para papás? Porque como que no es... Ya la vida te dirá, ¿cómo cambiar un pañal? Déjame preguntarle al tío, ¿cuándo esto? Oye, si se cae, ¿cómo lo atiendo? Cosas tan sencillas como esto, o cosas tan padres como contarle un cuento, y siempre estamos de oídas, ¿cuándo es importante? Porque no es algo que tengamos así en el radar, como prepárate para ser papá, o mejorate para ser papá y mamá. Mira, yo pienso que las personas desde que se quedan embarazadas es muy importante ya empezar a ver todo esto, pero lo bueno que tienes en esta plataforma es que no tienes que volverte loco, ir hasta el otro lado de la ciudad y encontrar al mejor oponente en el área de que no está durmiendo tu bebé en el sueño, o que estás teniendo un problema con la pelea entre hermanos, aquí lo puedes ver en el momento que tú quieras, si eres una persona que trabajas ocho horas al día, llegas a tu casa y ya te relajas, de ahí mismo le sacas un cuento a tu bebé o a tu hijo, le cuentas un cuento, ya estás tranquila en la noche y te puedes saber un módulo de diez minutos del curso y luego mañana otro, o puedes ver un artículo que te toma cinco minutos verlo, o puedes en lo que estás en el coche o en el transporte en el que te vayas al trabajo a escuchar un podcast, entonces tienes absolutamente la información al alcance de tu mano. Oye, ¿y todo está preparado para orientar a padres, a hijos, a todos en este sentido? O sea, todos con esa causa, con un mensaje, o sea, no nada más es una plática sobre cómo dormir a tus hijos o un taller de cómo trabajar emociones, todo lleva un mensaje y un fin al final para esto, ¿no? Todo tiene un objetivo. Entonces, cuando tú empiezas a buscar dentro de la plataforma que creamos, hasta está por categorías, tú estás pasando en estos momentos una situación de una depresión postparto, haz de cuenta, tienes, buscas tu categoría, ves lo que estás pasando y te vas a identificar porque te explican exactamente todo lo que estás sintiendo. Y vas a encontrar historias además para todo eso. Y vas a poder tener una... Vas a sentirte que alguien tiene una empatía contigo porque no eres la única persona que estás pasando por situaciones. Y como esto tenemos de todo índole, la plataforma, como les contamos, tienen cursos, talleres, clases, cuentos, actividades... ¿Qué es cursos? Así, brevemente. ¿Cuál es? Porque hoy digo cursos, talleres, cuentos... A ver, cursos. Bueno, la diferencia entre los cursos y los talleres es que los cursos están divididos por módulos que duran de 8 a 10 minutos cada módulo. Esto lo puedes ver más espaciadamente. Y entre esos cursos hay desde el embarazo hasta la adolescencia. Perfecto. Todo lo que se necesita... Hasta la adolescencia. Esto es uno de los datos entonces para padres, con hijos chicos, es para padres de todas las edades. Sí. Y los temas que se manejan es toda la vida de neurodesarrollo del niño, todo el área socioemocional y todo el área física, porque también tenemos un curso como de primeros auxilios, que es algo muy importante, o de alimentación. Eso es en el área de los cursos. La diferencia de los talleres es que el taller no está dividido en módulo, porque también son pláticas en las que te dan tips y diferentes cosas para también lo mismo de educación. Las clases son clases que pueden hacer los padres solos o los padres con los hijos, porque también sentimos que el padre necesita su espacio. Y hay clases, se hace cuenta, desde clases de ejercicio, clases de cocina que pueden hacer junto con sus hijos de arte, y todo tipo de diferentes tipos de clases en las que tú puedes estar tranquilo, agarrar un tiempo para ti. Y hay la parte de yoga entre niños y papás. Entonces está muy, muy bonito. En el área de los cuentos, tenemos cuentos animados, que te los, es más, se los pones a tu hijo en la cama, y él los va viendo y se los va narrando. O la otra opción del cuento es el que se va como pasando la página. Ah, qué buena onda. Claro, para pasárselo y que se lo leas a tus hijos, se lo vayas platicando y contando. Exactamente, tú les puedas contar a tus hijos. Y además cada cuento, otra vez diseñando especialmente. Con su objetivo. Con su objetivo. Todos los cuentos tienen un objetivo emocional más que todo, o también físico, en la parte de que te enseñan, tienen un aprendizaje en el cual te pueden enseñar cómo la parte de no tener desperdicios, cómo manejar tus emociones, cómo no tener miedo en las noches. Todo tipo de cuentos. Hay más de 80 cuentos en la plataforma. Hay más de 25 cursos, 25 talleres, 90 actividades. Las actividades son para hacer. O los niños son los que tú se las enseñas, o los niños con los papás, o también los maestros con sus alumnos. Entonces, tienes más de 90 actividades dentro, también con un objetivo terapéutico, y con los tips, con los materiales. Hay materiales muy económicos, que no tienen que ser algo muy caro para hacer. Pero es una parte de convivencia, una parte de vínculo. Entre el papá y el hijo, entre la mamá y la hija. Y, por otro lado, los artículos. Artículos, es como la explicación de todo lo que está pasando en tu vida. En el lenguaje entendible. Exactamente. Tienes una duda, y todos los artículos te dan tips. Haz de cuenta. Si tienes un artículo que está... Cómo dormir a tu hijo. Sí. Y te dan... Dale tres dos. Tres tips o cuatro tips de cómo hacerlo. Cómo pasar el hijo, el niño de la cuna a la cama, o en la lactancia, o en el embarazo, o todo tipo de artículos, están con los tips al final. Y a mí me encantan los podcasts, porque las podcasts son historias de padres o madres que han pasado situaciones en su vida, y que ellos, sobre estas decisiones, han tomado, por ejemplo, un papá que adoptó un hijo. Entonces, cómo fue su proceso, cómo lo llevó a cabo. Y entonces, una persona que también está pasando por la misma situación, escúchese podcast, y se puede dar cuenta, y puede ahorrarse muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor en el proceso, porque es una situación muy difícil. O, por ejemplo, unos papás con un niño con síndrome de Down. Entonces, cómo lo viven. O cosas más sencillas que nos suceden a todo mundo, muchas veces, que también tienes que tener empatía, que muchas veces dices, hijos, mi hijo no se duerme, llevo siete horas y no se ha dormido, y yo ya me quiero dormir. Y de repente encuentras que hay alguien más a quien le sucedió, le pasó, le molestó, le funcionó, y encontró otra. Y cuando escuchas la historia de alguien, te puedes identificar y relacionarte. Y también, haz de cuenta, hay una historia como tomar decisiones desde el amor propio de una mamá, o poder, tienes hasta un podcast de finanzas. ¿Cómo te ayudas? Tú como papá, de repente, empiezas a tener hijos, y entonces ahora tus finanzas cambiaron al 100%. Hay un curso sobre finanzas personales, hay artículos sobre finanzas, hay actividad del ahorro, de cómo meter, enseñarles a los hijos. Y ahí está un podcast de la parte de las finanzas, en cómo te puedes ir distribuyendo en tu área, cómo pasarlo de la parte de la colegiatura.